Bueno, ¿qué pasó aquí? No estábamos muertos No estábamos muertos E-e-e-e-e-e-e-e Estábamos de parranda ¡Vuelva, vuelva, vuelva, hey! ¡Vuelva, vuelva, huelva, hey! ¡Vuelva, vuelva, vuelva, hey! ¡Vuelva, vuelva, huelva, hey! ¡Vuelva, vuelva, huelva, hey! ¡Agárrate! ¡Agárrate! Porque venimos con todo Aquí lo que viene no lo para nadie ¡Vuelve! No había habido pensado, en la novia que tenía, en una mujer buena, pero es que es muy celosa. Mi mujer es muy buena, pero es que es muy celosa. Ay, dame la traición por él, muchachita consentida. Una tras otra, como tú la querías. Ay, dame la traición por él, muchachita consentida. Ay, si tú me quieres, mi reina, ser el amor de mi vida. Yo soy amigo de su papá. Como dicen en su tierra, la pequeñona de papá. En el barrio ahora cerro con maestra. Que sale con varios hombres a toda hora. Cambia de mario, todo cambia ropa. Por eso le dicen la batidora. A bailar, muchachos, en las mezclas. Y bailar a Horacio y Daniel Gutiérrez. Y su novito. DJ. Willy. Todavía vivo pensando, en la novia que tenía. Ay, todavía vivo pensando, en la novia que tenía. Pero me maté el guayabo, la recuerdo noche y día. Pero me maté el guayabo, la recuerdo noche y día. La recuerdo cada rato, no me sale de mi mente. Ay, la recuerdo cada rato, no me sale de mi mente. Ay, ve, pero me dice la gente, que me cambió por un muchacho. Pero me dice la gente, que me cambió por un muchacho. Oye, a mi el lobo, adelante. Ay, negra, tané mi retrato, devuélveme la foto mía. Si tú tienes a ese muchacho, no amas quien más, la vida es mía. Tengo una mujer buena, pero es que es muy celosa. Mi mujer es muy buena, pero es que es muy celosa. Si yo la quiero a ella, no la cambio por otra. Si yo la quiero a ella, no la cambio por otra. Dicen que ya estoy viejo y yo me siento un peladito. Si salgo a divertirme, mujer, me tienes que entender el corazón. Si salgo a divertirme, mujer, me tienes que entender. Cuida con perseguirme, que no te queda bien. Ronald David, Luis Ángel y Laura Valentina, los hijos del primo Ronald. Piesa por pieza, seleccionada mezclada para todos ustedes por DJ, DJ, Willy, DJ. Y de ahí, Jairo Ramboa, Wilson Bernal, Juan Reita, en Bogotá. Y lo gozan, Joco, Jorge y Julio Guadalupe, en Maquitania. Yo que no soy bonito y muchas me desean. Yo que no soy bonito y muchas me desean. Yo soy el maluquito y las mujeres me pelean. Yo soy el maluquito y las mujeres me pelean. Ay, dame de traición y morena, muchachita consentida. Creatividad. Estilo. Dame de traición y morena, muchachita consentida. Y si tú me quieres, mi reina, seré el amor de mi vida. Si tú me quieres, mi reina, seré el amor de mi vida. El día que te conocí, ese momento me olvidó. El día que te conocí, ese momento me olvidó. Un momento muy feliz, voy a solo charlar contigo. Un momento muy feliz, voy a solo charlar contigo. Te brindo mi amor sincero y quiero el tuyo pa' mi sonro. Zúmbate, zúmbate, baila con tu esboa. Te brindo mi amor sincero y quiero el tuyo pa' mi sonro. Por favor, mamá, ser bella, yo soy amigo de tu papá. DJ. Lo que dicen es mi tierra, la bella y chota de mamá. Willy. Ay, no hay fiesta que no se baile, al cago entiado por la mamá. Se mete por todas partes, ya no respete a tu papá. Y es como el galao de mi papá. De mi papá. Cuando se vuela del terreno. Del terreno. Toda la cerca la es barata. Se va a comer al terreno ajeno. Toda la cerca la es barata. Se va a comer al terreno ajeno. Se le pinta el alambre, es el grito del pueblo. Se le pinta el alambre, es el grito del pueblo. Se le pinta por cualquier parte, es como el galao de mi papá. Ay, se mete por cualquier parte, es como el galao de mi papá. Con cariño para Romina Cuñas y Ángel Villarreal. ¡Orgullo su creño! Nuestro representante, Ocho Díaz, Martín López y José Gabriel. Nuestro representante, Ocho Díaz, Martín López y José Luis Rodríguez, Roca Costa y Eduardo Jiménez, socialistas. Ay, cuando estaba pequeñita le coqueteaba el caminán. Y decía a su mamacita, mi bechichona se quiere casar. La llevaron donde un duro amor que hoy ya se echó a morir. El duro dijo del maleficio, la bechichona acabó de parir. Y es como el galao de mi papá, cuando se vuela del terreno, toda la cerca le es barata. Se va a comer al terreno ajeno, toda la cerca le es barata. Se va a comer al terreno ajeno. Se le pinta el alambre, es el dicho del pueblo. Ay, se le pinta el alambre, es el dicho del pueblo. Se le pinta el alambre, es el dicho del pueblo. En el barrio ahora hacemos una hembra, que sale con varios hombres a toda hora. Cambia de mario como cambia el ropa, por eso le dicen la batidora. En el barrio no dejó ni pa' el compadre. Acabó con todos los viejos pensionados. Que patate sería, dice la madre. Su hija es que se la ha caloteado. Yo ya voy a que me descapé y me mudé pa'l otro lado. Hoy yo no supiera qué hacer, por poco me deja montado. Cuidado con la batidora, que te deja pelado. Cuidado con la batidora, que te deja quebrao. Con su cola hermosa, vuelve loco a los hombres. Es tan validosa, que no sale con pobre. Cuidado con la batidora, que pasa de baile en baile. Cuidado con la batidora, que te deja en la calle. La mujer cuando se sotera, la vida no se complica. Goza y sale donde quiera, y nada le modifica. Se viste como ya quiere, cuando dentro boca sale. Muchas amigas desciende, y no hay perrito que le lave. No copiamos, no clonamos, no envidiamos a nadie. Si se arregla en mala fiesta, le llora el pelao. Si va donde la vecina, le llora el pelao. Hacé tarde la comida, le llora el pelao. No puede salir a la esquina, le llora el pelao. La noche varía, todos han trazado. De noche y de día, le llora el pelao. De noche y de día, le llora el pelao. Contigo yo si me gasto una plata fena. Contigo yo si me gasto unos sorrisos. Contigo yo voy mi amor a donde tú quieras. Contigo me atrevo el capo de melanchillo. Ay, contigo para que sea, muy para que sea contigo. Contigo a donde tú quieras, a donde quieras contigo. Títer, títer y esperanza, el futuro de la familia. Contigo me atrevo el capo de melanchillo. Contigo me atrevo el capo de melanchillo. Y eso es lo tuyo, pero se enamora. Ay, da el menor alivio, donde sea cumplido Y es que en ti yo miro, mi felicidad Vaya, compañero, aquí conmigo Contigo para que sea, muy para que sea contigo No es un palo de agua, es un palo musical Contigo a donde tú quieras, a donde quieras contigo No más para hacerme sufrir, es que dice que no me quieren Pero yo sé que no es así, y así son todas las mujeres DJ, DJ, Willy, Willy, siempre con buena música No más para hacerme sufrir, es que dice que no me quieren Pero yo sé que no es así, y así son todas las mujeres Ay, da el menor alivio, donde sea contigo Cuando me pasa, me dicen que no hay a qué hacer Si tú ven una ventana a hablar, es el negrito que se cree Desde Carúfano, Estado Sucre Si un día vuelvo a enamorarme, voy de pedacito el alma Para que no vuelvan a hacerme lo que me hizo María Mala Porque más si yo me honor, cuando yo me la adoraba Y se divertía con otros, mientras que yo trabajaba Y los que no podían faltar, ya me encontré, y de águil blanco Mi tigre se quedó la vida mía, otra atracción que me gustó María Soy que al infierno va la gente mala, seguro que a María nadie la salva Porque María fue muy mala, y me destrozó la vida Apenada da la espalda, y hace en el que en mayo encima Willy Santa María, y mi compadre Emilio Núñez Amigos, Oscar Meriano, y Osvaldo Mura, y mi gente en la sabana Va terminando, vacílatelo ¡Pumpa! Las clases mayores Las clases mayores No se copian Chocotarán, potobar Y aquí No se copian Ay, negra, ábreme la puerta, que vengo con los muchachos Ay, negra, ábreme la puerta, que vengo con los muchachos Yo sé que a ti te molesta, que tú negro andes tomando Ay, por favor, abre la puerta, ve que me estoy serenando Soy como el sombrero indiano, que el sereno le hace daño Soy como el sombrero indiano, que el sereno le hace daño Ay, tú no te des mala vida, porque yo salga a beber Y recuerda que te dejé La plata pa' la comida, para la luz, para el agua Para dos, si te hace falta Negra, ¿qué más pides tú? Si tú, negro, no te falla Ni en la cama, mi amor En el barrio a mí me dicen, me dicen cucurubao Oye Jairo Pérez, trabajado En el barrio a mí me dicen, me dicen cucurubao Porque yo vivo fregando con las muchachas de al lado Porque yo vivo fregando con las muchachas de al lado El cucurubao, el cucurubao Es un jueguito fabroso, el cucurubao Cariño, a Pocho y a Roberto Carlos Allá en Rincón del Mar Las mujeres con cariño piden que me haga presente Las mujeres con cariño piden que me haga presente Porque yo con este ritmo pongo a bailar a mi gente Porque yo con este ritmo pongo a bailar a mi gente El cucurubao, el cucurubao Es un jueguito fabroso, el cucurubao Aquí está DJ, DJ, Willy Con más creatividad, con más estilo Yo les quiero comentar un caso muy singular O como decía mi viejo, esta es mucha vaina rara Qué vaina rara, ve, que no le pase a usted Resulta que me encontré a una bonita mujer Y quién es tan fascinado que de ella me tragué Sin poder tragarle, que no le pase a usted Me propuse conquistarla como si a nuestros abuelos Sin dejar que lo moderno desplace a la tradición Morena de mis amores, aceptar lo que te ofrezco Porque no hay hombre en la tierra, quien te quiera más que yo Y en una casa de baré que haremos vida Y nuestra cama será de peinca y de juco No gastaremos ni un centavo en los safinas Si ya te tengo tu boquilla de tu zumo No gastaremos ni un centavo en los safinas Si ya te tengo tu boquilla de tu zumo Ni me fijo, ni me copio Solo tengo estilo propio A nuestra boda prestaremos 100 butacas Y en vez de estufa me pondremos de un fogón Y que esa noche en la luna no sale clara No te preocupes que también tengo un mellón En un sueño que estuve yo Se lo juro por mi Dios Con estilo único Y personas de retón Que festejaban con emoción Y gritaban con fervor Y gritaban con fervor Vive el mundo de los cachones Y decían con armonía Todo lleno de alegría El gallo tiene su condición Ya no se puede ocultar la vida Caña la verdad por la mentira A lo público es mejor Han organizado una cooperativa Y un club para cachames Con un letero que diga Están abiertas las inscripciones Existe el cacho escondido Existe el cacho escondido Ya que muchos hacen los sardos Y también el consentido Que ese que nos vuelve loco Y lo van a legalizar Para que pierda su valor Y a nadie le va a importar Cuando le griten cacho Olvida el mal pensar Los resales y los celos Que van a legalizar Que el cacho en el mundo entero No van a legalizar Para que pierda su valor Y a nadie le va a importar Cuando le griten cacho Break it down Para Gustavo y Paisa El rey de la mujer ¿A qué le importa que yo sea parrandero? ¿A qué le importa que yo de barro? ¿A qué le importa que yo sea parrandero? ¿A qué le importa que yo de barro? Gasto en mi plata Nadie le estoy pidiendo Y soy soltero Y no tengo obligación Por eso vivo sabroso Por eso vivo contento Me la paso en parrandeando Y conquistando a mujeres No le tengo miedo a nada Al que me guste me llevo La plata es para gastar Yo nunca guardo dinero Viva la vida Y los placeres Viva la vida Y los placeres Viva el trago Viva las mujeres Viva el trago Viva las mujeres Viva el trago Viva el trago Y el trago Viva el trago Viva la vida El trago Tiene mucha vida buena Para que voy a cambiarla Yo que tenía una costella Y ahora tengo una cachaca Hay una me dice, pues venga, y la otra pa' dónde va Si la una llega y me echa, la otra me sale a buscar Me ha ido, güey, vequina, que ya que me conoce en tu país Siento que cuando me abraza, a mí me gusta el pocito Si voy donde la corteña, me quiere con mi abecito Y ahí me cierra la puerta, de aquí no te va, papito Ay, mi corteña, ay, mi queñaca, las dos son buenas, las dos me aman Y esta es mucha vida buena, ¿para qué voy a cambiarla? Y si peleo con la corteña, me voy con de la queñaca Y si peleo con la queñaca, me voy con de la corteña Ay, mi corteña, ay, mi queñaca, las dos son buenas, las dos me aman Manolo y Cristi, los amores de Mónica ¡Vamos, Lerito! ¡Vamos! Ay, resulta que la queñaca, me ha salido muy celosa Llega y me esconde la ropa, pa' que no salga de la casa Lo vuelve que la corteña, tampoco se queda atrás Llega y me sale a buscar, y si no lo sigo mi cuella Me le voy a hacer el loco, pa' pasar a romper mi cuero Yo no quiero más o un poco, porque a todas las quiero Y uno pique coronado, otro pique es un fracaso Pero estoy más enredado, que gallinas que hago pan Ay, mi corteña, ay, mi queñaca, las dos son buenas, las dos me aman Y esta es tuya vida buena, ¿para qué voy a cambiarla? Pues si me llamo una costeña, me voy por la queñaca Como a todas las quiero, yo nunca voy a olvidarla Ya tengo mi colgadero, ¿a dónde quita mi amarga? Ay, mi corteña, ay, mi queñaca, las dos son buenas, las dos me aman Y por todo el cariño, para él crecimos, para aquí Y el pobre cuello, cae en la tapa, de la costeña y de las canchaca Y hay dos mujeres, dentro del diablo, una costeña y otras canchaca Ay, me pecla, las dos son buenas, las dos son buenas, las dos son buenas Si una me suelde, otra me ala, para mí me methña, ay, mi queñaca DJ, DJ, Willy, Willy, Willy Con creatividad, con estilo